A veces se resiente esa carne y yo creo que va a ir con un fin de situación de peligro. Ahora sí, se lleva a cabo el cambio de la línea. Nos está entrando en el carril de poco, la física número 3, Pablo Ujáquez. Salió 6 del artículo 9 y se ha hecho el escenario. Español evidentemente, el apellido, mi gritaro, de nacimiento, Pablo Ujáquez. En la defensa central, hacienda la pareja con Luis Quintana y con el escujero. Ya son 6 canterranos de todos los que están en este momento en el terreno de todos. Sí, se ponen argentinos, pero quedan colombianos, paraguayos. Y uno más argentino, la persona de Víctor Dicacio Malcorra. Servicio largo de Keyso Bandura, al frente en tres cuartos. La busca Molina, la gana Malcorra, entregue la roma a la derecha. Hágane después el turno, el turno, el cruce de la defensa de Daniel. Dejándolo a la opra con el avión, el gritaro, el gritaro, el chacal, el árbitro, el gritaro.